¿Cómo están gente? Estamos en la tercera fecha del campeonato de drift, aquí está el auto Alejandro, le agregó un radiador nuevo y ahí les vamos a mostrar todas las pasadas, están increíbles. Esta fecha nos dieron un cubo de fotógrafos, así que tenemos tomas dentro de la pista y dentro del auto también. Así que nada, los invito a ver la fecha de hoy día, que fue el 9 de octubre y no se pierdan el video hasta el final, pues está tremendo y se viene una sorpresita al final. Chau. Chau. Miren este Nissan Skyline de cuatro puertas, ahí está Seba que se mete adentro de la pista de grabar. Ahora va a salir Alejandro, ahí va. Partieron las Qualys y vamos a ver cómo les va, pero con el radiador nuevo está andando impecable el auto, así que vamos con todo Alejandro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!